qué tal amigos ahora os quiero hablar de un oxigenador que lo he comprado por 18 euros y la verdad es que me gusta bastante es un oxigenador portátil ya que cuando vamos a llevar nuestros langostinos vivos nuestros chocos pues es imprescindible utilizar uno de estos aparatos para que nos pueda llegar en condiciones al pesquero y se nos pueda mantener vivo durante toda la jornada de pesca hay oxigenadores que vi yo visto en el mercado que son más baratos que este porque este vale 18 euros y hay otros que valen 10 euros 8 euros pero pienso dos cosas que aunque parezca más caro a la larga puede ser más barato ya que este es de batería recargable entonces no gasta pilas es una ventaja muy grande entonces esos 18 euros en un par de semanas lo vamos a amortizar porque en el momento en que las pilas gordas que te cueste a la mano un paquete dos euros y medio próximamente cada paquete y estamos pescando varios días pues esa diferencia de 10 euros a 18 como te sale este pues al final la rentabilizamos en cuestión de una semana o dos semanas por lo que pienso que tampoco que sea caro tiene una ventaja también este oxigenador y es que tiene aquí un orificio que ahora lo veréis que os permite recargar los teléfonos móviles tiene para recargar hasta dos teléfonos móviles a vez tiene aquí un puerto que es donde se carga se carga como los teléfonos móviles tiene un cable blanco que es el que viene con el con el aparato y con este con este cargador pues lo ponemos a una un interruptor del lado de los móviles y con éste lo podremos cargar y con esta parte la otra parte más gruesa en la quería lógicamente en caso de que queramos recargar nuestros teléfonos móviles esto tiene una batería que tiene dos posiciones dos fuerzas con en la posición de menos fuerza te puede durar hasta 25 horas de sin sin cargarlo de uso continuo y cuando se le da la otra opción que es con más fuerza pues está aguanta hasta 15 horas la verdad que está muy bien porque me parece un nuevo rendimiento bastante considerable sobre todo también otra cosa que le veo yo rendimiento en que este cocinador sea un poco más caro que los otros normales a pilas también ya hemos dicho que se le saca rentabilidad por un lado por el tema de no tener que comprar pilas y luego también les estoy viendo el hecho en sí de que tú cuando llevas cebos tan delicados como por ejemplo el langostino o el choco vivo son cebos que requieren bastante oxigenación entonces ahora haré una prueba y veréis como este oxigenador tiene más fuerza que los convencionales que compramos normalmente a pilas entonces son un punto más a su favor porque si nosotros nos compramos 10 langostinos vivos te cuesta casi el langostino casi un euro y se te mueren cinco porque no tienen bastante fuerza al oxigenador aunque le cambiamos el agua cada dos por tres pero no es lo mismo que tengan una oxigenación mucho más potente que que tenga una oxigenación mucho más débil entonces ya también lo podemos ver también de punto de vista de ahorrarlo en el aspecto de que se puede morirnos menos menos cebo si lo tenemos puesto con más potencia de oxígeno tampoco hay muchos más factores porque lo vamos a dejar el langostino al sol y ya porque tengas puesto el oxigenador ya te van a estar todos vivos pero cuidando los los cebos y si le ponen un oxigenador con más potencia y que no le falte el oxígeno tenemos más posibilidades de que el sebo se nos mantenga mejor vivo ahora voy a hacer una demostración de cómo es el oxigenador tiene aquí un botoncito que te sirve para el nivel de carga de la batería entonces dependiendo del nivel que carga que tenga pues son menos más o menos puntos de luz tiene también aquí se presiona dos veces tiene una linterna que también me parece un poco una tontería la verdad que la linterna no la veo yo muy práctica pero bueno tiene una opción de linterna tiene también aquí un cargador de color negro que este cargador sirve para en caso de que tengamos una linterna externa pues en este puerto de aquí pues le pasaríamos luz a nuestra linterna de interior y ahora voy a demostrar una demostración para que veáis la fuerza que tiene primera una posición de fuerza y esto a dos velocidades una cosa que no me gusta por ejemplo de este oxigenador es que el tubo aquí donde se le fija no tiene podría ser más gordo porque esto aquí se sale con nada es una cosa que a mí no me gusta de este oxigenador que en el momento que le pone el tubo como lo maneja encima de la vuelta se cae con toda facilidad esto es una cosa negativa que no me gusta luego lo veo bastante hermético y cerrado y posiblemente pueda resistir a lo mejor agua no lo sé en las especificaciones no lo dice pero ya estos puertos que trae en donde pone para cargar la batería y donde están los puertos usb si queremos cargar nuestros móviles pues lo veo yo un sitio lo mejor que puede ser donde pueda entrar el agua entonces ahora voy a enseñar un sistema que he hecho yo para proteger este oxigenador para que no para que no se nos moje ni se nos estropee ni con la sal ni con nada porque aquí es donde se puede oxidar más y se puede estropear la verdad que a mí me da mucho coraje que cuando yo voy a utilizar un oxigenador de estos portátiles o bien este o bien de los otros tipos de pilas me dura muy poco me está durando los oxigenadores me están durando muy poco tiempo a los dos meses se tiene que cambiar porque es que no entra agua además o de o de salpicar los chocos o cualquier cebo cada por tres como se te moje por mucho hermético que diga que son al final con el salir tres más se corrompen y cada por tres tenemos que estar comprando oxigenadores entonces os voy a enseñar un sistema que yo he pensado para proteger este oxigenador ya que es más caro para ver si me puede aguantar más tiempo cuestión de probarlo yo he optado por poner un un tupper vale para que vaya más guardado más guardado y más protegido también a lo mejor lo puedes poner con una bolsa de plástico impremeable pero yo he seleccionado el tupper porque lo voy a dejar de forma que tenga una cámara de aire por si se caliente este aparato que no lo sé porque no lo he probado todavía pues para que tenga más ventilación y no esté tanto metido en una bolsa de plástico que nada más con el sol y demás se puede calentar a lo mejor demasiado al oxigenador que he comprado le he puesto pegado dos cintas de velcro vale con la correspondiente parte aquí en el tupper pero para que dejarlo más alto y que no se nos quede tan al fondo pues le he puesto pegado aquí donde estáis aquí viendo aquí la base del tupper le he puesto un cajoncito de madera de estos de los chinos vale aquí pegado se le pegaba aquí como al fondo del de nuestro tupper y aquí le he puesto la otra parte del velcro y aquí le he puesto un pequeño orificio vale para que pase el tubo del oxigenador que gano yo con esto pues bueno yo ahora le pongo el aquí pegado nuestro oxigenador lo dejo así más pegado a aquel lado allí para qué lo dejo allí más pegado para que se nos quede más separado por si queremos meterle aquí algún tipo de cargador directamente para no tener que sacarlo de aquí bueno pues ahora como tengo puesto aquí el agujerito perforado se lo he hecho aquí en alto para que directamente aquí le ponga el tubo y vaya conectado directamente como entra presión esto no se nos mueve y de aquí de la boquilla donde como le cuesta trabajo como se sale con mucha facilidad pues aquí en la boquilla no se nos sale porque se nos queda fijo lo veis veis aquí no se nos va a mover la vida está pegado en la base de madera con pegamento y aquí con nuestra cinta de velcro y ahora pues para evitar sal y evitar cualquier tipo de agua que le pueda salpicar cerramos nuestro tupper y aquí tenemos nuestro oxigenador si tenéis por ejemplo la nevera donde lleváis por ejemplo los cebo vivos pues aquí le podéis poner un poquito de velcro también y esto va sobre el velcro entonces este tape también pues iría sobre la otra caja que tenéis y de esta forma va siempre protegido y cuando estáis pescando con él pues no tenéis por qué sacarlo lo abrí nada más encendéis el aparato cerráis el tape y vuestro tape siempre cerrado vuestro oxigenador para que no para que se nos estropee de esta forma lo vamos a mantener más protegido no le va a caer agua ni le va a caer ni arena ni arena y con lo cual pienso yo que nos va a tener que durar más el aparato porque lo pongo también en alto porque le pongo esta base de madera pues esta base de madera se la estoy poniendo para que esto se nos quede más alto entonces yo algunas veces pongo este oxigenador se lo pongo yo dentro de por ejemplo de una nevera de esta náutica porque por ejemplo tengo langostinos vivos langostinos vivos lo meto con su tape meto esto también y si esto lo mantiene era el oxigenador más bajito sin este sin esta parte de aquí abajo pues se nos quedaría más arriba del suelo y si no entrar algo de agua pues estaría dando ya el oxigenador en caso de que tuviera una pequeña fuga vale pues entonces al tenerlo aquí malto lo separo de la base y como el agujero está aquí malto pues más forma difícil que se nos entre agua y luego aparte de eso este tubo por lo normal que le pongamos algún tipo de silicona lo que sea para evitar que se nos metan más agua bueno y eso es todo espero que os haya gustado este pequeño tutorial de cómo utilizar este oxigenador que la verdad que me ha gustado mucho y cómo protegerlo como evitar que se nos pueda estropear como se nos estropea la mayoría de los oxigenadores por no por caler agua de más o por cualquier otro motivo así que nada espero que os haya gustado os invito a que compréis un canal apartito como este la verdad que tiene bastante potencia y nos vemos en el siguiente vídeo un abrazo a todos un abrazo a todos